Hola, en este video te mostraré como hacer esta bufanda con telar utilizando una puntada que se llama doble trenzado. Los materiales que necesitarás son aproximadamente 150 gramos de estambre, eso dependerá de que tan larga quieras tu bufanda. Busca que tu estambre no esté demasiado grueso, pero tampoco muy delgadito. Un telar rectangular de 30 centímetros, tijeras, un ganchillo y un ganchillo para telar, este te facilitará mucho el trabajo. Mi estambre tiene un diseño medio raro, así que primero explicaré la puntada con este estambre de un solo color y posteriormente haré la bufanda con el mío. Tienes que comenzar haciendo un nudo corredizo, este nudo yo lo hago tomando la punta del estambre de esta forma, después amarro el estambre alrededor del ganchillo y lo sujeto con mis dedos. Continúo tejiendo dos cadenitas, así. Por último, jalo la punta hasta que se haga un nudo y listo. Coloca este nudito en el cuarto poste superior y cubre con el estambre los tres postes que quedaron hacia la izquierda. Pase el estambre por arriba del cuarto poste superior y enrollalo en el sexto poste inferior. Ahora pasa el estambre por el quinto poste superior y envuelve de esta forma el quinto poste inferior. Si te fijas, se forma como un triangulito. Enseguida envuelve los postes 8, 9, 10 y 11 de la parte inferior. A continuación, envuelve el poste número 14 de esa misma fila. Pase el estambre por el poste número 13 superior e inferior. Envuelve el décimo cuarto poste superior y por último envuelve los tres postes superiores restantes. Ahora para la segunda vuelta tienes que seguir exactamente este patrón. Cuando termine la segunda vuelta, saca los puntos de hasta abajo, así. Voy a repetir los mismos pasos anteriores, pero ahora con el estambre que voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 con el ganchillo toma la primera puntada y pasa la segunda en medio de esta luego pasa la tercera y continúa tejiendo así teje dos cadenitas más corta el estambre sobrante y jala una de las cadenas así para que se haga un nudito ¡y listo! ya terminamos si sientes que quedaron un poco disparejas las puntas de la bufanda puedes tejerle unas puntadas con el ganchillo para emparejarlas o ponerle tiritas esta puntada queda bastante bonita y no parece hecha en telar es un poco tardado tejerla porque los puntos quedan muy apretados por eso te recomiendo que utilices un ganchillo para telar ya que así te será más fácil pasarlos puedes empezar a tejer puedes empezar a tejer desde ahorita y en invierno tendrás bonitas bufandas de todos los colores incluso puedes hacer algunas para vender o regalar en navidad o algún cumpleaños bueno eso fue todo por hoy espero que te haya gustado este video si fue así regálame un like y suscríbete al canal nos vemos el próximo domingo adiós y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal